les voy a enseñar primero los zapatos aquí en la marshall vine de compras aquí al ross que está junto a la marshall si dije una vez me pasó que tengo mucho tiempo que no vengo aquí estas son chanclitas y que no hay por 25 dólares para mujeres vean tan bellísimas las tienen en 7 8 9 y 10 así que hay bastante de dónde escoger vean estos están súper coloríficos que son son 10 quiero decir si son guías y estos están en tamaño 5 por 20 dólares como pueden ver ahí aquí los tienen también estos están aquí que son marca bamboo estos están por 13 dólares pero vean qué diferentes luego están estos que están acolchonaditos de aquí por 17 dólares en tamaño 5 y medio bien estos los coloríficos que están chanclitas también estos están por 13 dólares y estos son marca que dicen mucho y mucho y me gusta el nombre pero estos están por 10 y 7 dólares tan bonitos me encanta el color estos aquí que también me llamaron la atención ya ven que a mí me encanta lo rojo en tamaño 6 son marca blowfish veamos aquí tiene el precio de estos estos están por 20 dólares también y unas chanclitas por 16 dólares marca marca no les miro la marca la verdad no dice la marca oigan bueno pero son de 16 dólares miren estas animal print también están como botitas como botitas por 20 dólares si se fijan tienen más zapatos como que no es de marca reconocida pero de todas maneras están bellos estos son marcas soda tienen bastante chanclita creo que aquí están como estas todas de plástico que son marca rockin estos están por 10 dólares están como esta es la misma marca 10 dólares 10 dólares estas náuticas en tamaño 7 por 10 dólares náuticas pero estos tienen tela a ver todo esto es plástico eso tiene tela 10 dólares tiene bastante me gustan estas en el camuflajeado por 13 dólares son marca union bay aquí hay marca mía super livianitos por 15 dólares por 15 dólares así se miran llegamos aquí a las chanclitas michael kors estos en tamaño 6 por 25 dólares y otras en diferente color otro tono imagino que el mismo precio 25 dólares me gustan estos estos son se sienten súper colchonaditos casi como si fuera un sketch por 17 dólares estos se me hacen bonitos cómodos miren estas doraditas marca bebé tienen en diferentes tamaños estos están por 17 dólares y tienen muchos más tamaños acá y luego llegamos a la sección de la calvin klein miren nada más esta sección de aquí es bebé y luego sube así para arriba caben klein que éstas se me hacen bellísimas por 15 dólares vean nada más están preciosas me encanta los rosaditos las tienen en 7 y en 8 tan bellas y luego por fin vean encontramos los crocs para niño en 3 ya no son 15 dólares no son 13 ya no me sé ni mis números 15 dólares por estos chanclitas crocs para mujer 15 dólares vean así son crocs en chanclas así también vienen siendo 12 13 dólares luego crocs de mujer en todo blanco vean como anduve buscando en todo blanco y miren aquí los encontramos ahora parece que estos son 6 ahora estamos en la sección de zapatos de niño vean estos que me llamaron la atención juicies bellísimos los zapatitos estos están por 20 dólares para una princesa preciosa del tamaño creo que es 9 de niño luego están estos que son hoskosh estos están por 13 dólares también en tamaño 9 luego que están estas también que se me hicieron preciosas vean qué bellezas en tamaño 7 con sus mariposas súper gliterinas por 13 dólares aquí están otros también marca hoskosh esta está por 13 dólares y luego estos que son todos plásticos también para que se mojen bien sus piecitos y no tengan que que preocuparse verdad 10 dólares por ellos en tamaño 10 y luego miren estos de carrito que están súper bellos estos son marca carters por 13 dólares vean que belleza vean que preciosuras vean como pueden ver hay bastante zapatito aquí creo que quizá en otros plásticos pero ahora para niña en tamaño 10 por 10 dólares ahí se mira el precio también la misma marca y luego están estos en tamaño 9 que son us polo veamos cuánto cuestan estos se pierde el precio no tienen precio pero me imagino que no están caros aquí están estos en náutica rosita vean nada más qué belleza de zapatitos en rosita siempre 20 dólares por estos miren estas chanclitas preciosas súper veranientas primaverales en tamaño 13 estas están por 15 dólares y creo que los tienen en todos estos tamaños que están aquí miren ya para niñas más grandecitas aquí están estas Michael Kors por 15 dólares y creo que es un precio espectacular en tamaño 3 bellísimas y súper baratas aquí están otras el mismo precio pero en tamaño 2 y luego aquí las tienen rosadito miren qué belleza me encanta me encanta creo que me encantan más estas que las doradas pero claro para las niñas creo que se irían más con pues las dos están bellísimas esta está por 14 mil oigan nada más las burradas que les saco en los videos en serio es que me llegó un mensaje y era de algo de mil dólares y cuando yo leí el número dije 14 mil oigan nada más ay dios mío a dónde vamos a parar aquí bueno sigamos vean no son de 14 mil mis amigas son tamaño 3 y son de 14.99 voy a tener que bloquear todos esos mensajes que me llegan a la hora que les ando grabando 15 dólares por estas también vean qué preciosuras nada más ay dios mío quiero todo quiero comprar todo 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 estos también bellísimos esto es marca Goliath vean son así seguimos aquí voy rumbo a las bolsas pero aquí de pasada mire estas cosmetiqueras que son Taylor Brook New York vean así es esta por 8 dólares tiene un cierre aquí y luego como que se abre aquí vean wow bastante espacio para todo su maquillaje y luego están estas preciosas me encantan las garzas por 10 dólares estas también me encantan son tres una para tener en la bolsa de uno para sus cosméticos estas están por sólo 10 dólares por tres de ellas vean qué belleza de bolsas o de cosmetiqueras aquí están estas Tony Bahama por 10 dólares es una sola parecía que fueran dos pero es una aquí está una chiquita es Kipling vean qué es chiquitita 8 dólares por esta y hay bastantes aquí esta es la de limones que siempre me llaman la atención los limones aquí hay una de naranjitas también vean súper pequeñita de naranjitas y esta está por 6 dólares y luego aquí está otra ya más grandecita con su agarradera aquí esta está por 10 dólares vamos a mirar unas bolsas rapidito porque la verdad el teléfono está a punto de morirse que lo usé para dos llamadas dos compras con amigas y luego lo que les ando grabando aquí ahorita vean esta está por 10 y ay 20 dólares sigo yo con mi 10 y 20 con una carterita Steve Madden vean nada más es así un cierre aquí otro cierre aquí y luego estas son como como les llaman a estas estas son las mariconeras no vean estas por 25 dólares súper hermosas y luego esta me llamó la atención vean es toda rosa pero es de 25 dólares y trae su carterita de florecitas que marca es y no tiene marca pero está bellísima me encanta miren como aquí tienen todo colorizado es no sé se me hace bonito en la rosa intentamos pero nos mueven todo vean esta es de 30 dólares es una kipling chiquita crossbody esta no creo que es de marca reconocida pero es de 20 dólares también preciosa es marca crossbody y luego aquí está una Steve Madden vean esta como colchonadita con un monedero por 25 dólares y luego aquí están las cangureras esto está por 20 dólares en moradito también me fascina este color es el color preferido de mi mamá miren aquí las tienen en rosadito en negro en verde en azul y en gris y todas aproximadamente 25 dólares y luego llegamos a lo rojo que también está bellísimo todo esto que es esta estas se me afiguran como esas bolsas que son súper caras que se llaman braham o algo así que tienen así como si fueran se me afiguran como dientes colmillos de víbora pero no lo es este está solamente por 30 dólares y parece que son tres bolsas en uno vean o creo se dice brami no me acuerdo ahorita pero vean trae una carterita y trae una bolsita como crossbody me imagino y luego la tote grande por 30 dólares miren esta también está preciosa son dos en una me encantan los colores tan vívidos que tienen este está por 30 dólares ahí tiene el precio y son dos bolsas en una y hoy pasando por aquí por todas las bolsas no miro tanta kipling como siempre miro aquí en esta tienda aquí hay una en gris y esta está por 40 dólares vean luego aquí son una en gris en tamaño grande esta está por 50 dólares pero este es tamaño regular de una mochila esta viene siendo medianita vean esta también es marca Trina Turk tiene su monedito y esta está por 30 dólares toda esta sección es la sección que está ya en descuento que es la sección preferida de todas nosotras creo bueno para mí me encanta lo que está en descuento miro aquí esta kipling esta está por 32 dólares y luego creo que esta no está al precio regular porque me gustó la mire 20 dólares alguien la puso en el lugar equivocado hay una amarilla así por 32 dólares vean una ankline en color fuchsia 20 dólares por esta esta no no creo que es que marca es es American Leather marca American Leather y esta está por 40 dólares no está en descontada nada más que viene la puso en el lugar equivocado también miren esta que miro aquí es así está diferente esta está por 20 dólares y miren aquí están todas estas que son cangureras no son de marca pero están por 10 dólares en blanco y negro ya antes de irnos dejen les enseño esta sección que a mí me encanta mirar y venir a esculcar en estas secciones que está todo rebajado como quien dice ponen todo todo lo que está allá en rebaja en unas cuantas mesas todo revuelto y la diversión es andar esculcando a ver qué es lo que encuentra uno a buen precio 6 dólares por esta tacita una pelotita para jugar con el perro 3 dólares mucha mucha comida que la verdad no es pura guzguera y no quiero hay velitas estas velitas están por 8 dólares vean estaban rebajadas a 10 ahora las ya están a 8 esta cosita para poner es como una luna esta estaba a 15 no 20 15 y hay 12 y luego aquí está esto es para organizar ¿no? 10 dólares por ella estas bolsitas que son para meter sus snacks 4.50 un plato muy lindo 3.50 y luego le sigue uno para acá vean eso no sé ni siquiera qué es pero seguimos aquí vean esta cosita que es para qué para pelar huevos hasta tiene baterías eh esto está por 4 dólares la verdad no sé qué es un calendario 6 dólares no, esta creo que esta es para hacer café 12 dólares a ver estas ollitas como mi mamá vamos a mirar las ollitas y como yo también ahora siempre ando con las ollitas 12 dólares por ella vasos por 18 tazas por 2 y ya vámonos porque tenemos que ir a hacer de comer porque la familia no espera todos los días les da hambre a las mismas horas así que vámonos a hacer de comer adiós los quiero mucho un saludo